Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes, esto es Café Literario. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook, la página por supuesto del Centro Integral para Personas Mayores AMIA, Hofesh, siendo las 16.30 horas en la ciudad de Buenos Aires, un día muy muy fresco, frío, helado, ya no sé qué adjetivo ponerle, pero bueno, encontrándonos nuevamente para disfrutar un ratito juntas, juntos y por supuesto con la literatura siempre como puente para poder seguir compartiendo. Venimos trabajando hace algunas semanas, en realidad introduciendo el tema, prometiendo más que trabajando, ahora sí nos estamos metiendo de lleno, es la literatura y los trenes. Los ferrocarriles. Y esto no fue algo que caprichosamente llegó como un tema que cayó, sino que viene a partir de algunas lecturas, nuestras últimas lecturas que tienen que ver con los diarios de Emilio Renzi, del autor Ricardo Piglia, también después a partir de la lectura de un relato del libro Corazón del mundo de Amichis. Y todas las articulaciones, asociaciones que fueron surgiendo en el taller de los viernes también, en el formato presencial. Lo cierto es que aparece la cultura del ferrocarril como algo muy identitario, como algo muy nuestro, y que incluso, como vamos a ver ahora a partir de un ejemplo de una antología, que atraviesa distintas generaciones. O sea, el ferrocarril en los distintos momentos de la historia argentina ha dejado huella para que escritoras y escritores ambienten sus historias, novelas, relatos, poemas, con el tren o el mundo ferroviario de escenario. En algunos casos esto va a ser una alusión directa y vamos a encontrar con mucha claridad la temática. Otras veces, tal vez, no es algo que transcurra en un tren necesariamente, pero sí va a aludir a situaciones donde va a aparecer el tren directa o indirectamente. Y nos pareció interesante indagar un poco acerca de este vínculo entre la literatura y el mundo ferroviario. Hay mucho, pero algo, vamos a empezar por una antología. A partir de una nota de La Nación, del diario La Nación, del 2004, una nota que ya tiene 20 años, descubrí que existe una compilación de cuentos con la temática que se llama En la vía, cuentos desde un tren, cuyo compilador es Christian Kupchik. Christian fue editor, escritor, traductor, que falleció hace pocos años, a los 68 años, un referente muy importante en el ambiente literario, políglota, un hombre muy reconocido en el ámbito editorial también. Bueno, él se ocupó de compilar y prologar este libro que, repito, se llama En la vía, cuentos desde un tren y que contiene 10 relatos de escritores argentinos todos. ¿Sí? Abarca a escritores desde los años 40 hasta los comienzos del 2000. Y bueno, quería compartirles algunos fragmentos de esta nota de La Nación que me parecen interesantes y, bueno, por supuesto, quien tenga ganas de ir a buscar el libro y disfrutar de estas historias y, si no, simplemente, bueno, nombrar a algunos autores que estas notas tienen de interesante que a lo mejor no te vas a comprar el libro específicamente, pero sí vas a pensar en tal o cual actor. Y ahí empezamos a construir nuestro propio camino con la lectura, ¿no? A partir de recomendaciones, a partir de asociaciones, que hacemos nosotros, que hacen otros, se nos van ampliando las posibilidades y se va enriqueciendo nuestro mundo literario. Entonces, como les decía, cuentos desde un tren. Menciona acá ya que en 1926 va a ser Horacio Quiroga quien va a escribir uno de sus relatos más logrados donde va a combinar la temática de la alienación urbana con una estructura que va a guiar al lector paso a paso por el proceso de volverse loco. Este relato se llamó El conductor del rápido, refiriéndose seguramente a un tren, y quienes aún hoy se ven capturados por esa contundente genialidad literaria de Quiroga. Bueno, ya le vamos a dedicar, ya Quiroga está apareciendo por distintos lados, ¿no? Pero aparece como un escritor muy interesante para plantear, bueno, la temática del tren y otras temáticas también que aparecen con esas descripciones. Y esta idea de la ciudad y del campo, ¿no? También como ambientes interesantes y muy predominantes en su obra. El conductor del rápido se llama. Ahí arranca con ese primer relato la antología de literatura rioplatense, ¿sí? Quiroga era nacido en Salto, Uruguay, pero es considerado un escritor argentino porque la mayor parte de su vida vivió en la Argentina, como así también produjo su obra en la Argentina. No necesariamente, y esto lo dice en el prólogo, en estos textos lo dice el mismo Kupchik, no necesariamente se definen estos relatos ante la figura del tren, sino frente a lo que el tren dispara o sugiere, ¿no? Esto que yo les decía recién, bueno, a veces va a estar súper evidente y en otras veces qué pensamos cuando pensamos en el tren, ¿no? Y esto también es una invitación para los que están ahí, ya sea en el vivo o que después reciban esta grabación a través de su WhatsApp. La propuesta es también pensar, ¿no?, qué evocás cuando pensás en el tren, con qué ideas asociás a los trenes. Bueno, un ejemplo que habíamos citado varias veces es Piglia, que asocia el tren con distintos momentos de su vida, primero con la niñez, en la casa del abuelo, en Adrogué, con sus primeras lecturas, con ese Borges que solía frecuentar también la zona. Después ya en la adolescencia Piglia, en la juventud, va a tener que viajar de Mar del Plata, que era donde se había trasladado su familia, a La Plata para él comenzar sus estudios universitarios. Y el tren también va a tener una fuerte impronta y él va a aprovechar ese mundo ferroviario para escribir, aunque no escriba sobre el tren, pero va a ser sin duda el tren muy inspirador para su escritura y para sus lecturas. ¿Qué te hace pensar a vos el tren, no? El tren, los andenes, no todo lo que también está alrededor del tren, no? No solamente la máquina, sino, bueno, las estaciones, esta estética tan británica. Bueno, también seguramente te va a aparecer alguna película. Bueno, un poco también es hacer ahí un ejercicio cognitivo y de tratar de relacionar el tren con tu historia, ¿sí? Que seguramente alguna historia tenés ahí para contar o recordar. Luego sigue, entonces, esto que decíamos, ¿no? No solamente la figura del tren, sino frente a lo que el tren dispara o sugiere. La intensidad de los particulares puntos de vista. Las claves ocultas dentro de cada relato. Acá dice, me encanta, ya hice mi listadito. Esa es Marta, sí, señoras y señores. Me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. Me encanta, claro. Y está bueno porque seguramente después vos, Marta, te van a venir otros que sin duda los tenés por ahí y los compartirás conmigo próximamente. Me encanta. Hay una nueva luz sobre este tren que invita con generosidad a diez destinos diversos. Y acá el autor de esta compilación invita a sumarse a esos viajes propuestos a través de diez relatos que son muy distintos entre sí y eso también lo hace interesante, donde, bueno, lo que tienen en común es la temática, pero las historias son muy distintas, los estilos de los escritores son muy distintos también. Y acá, jugando con esto, ¿no?, del tren, con destinos, diez destinos diferentes, ¿sí? Ya sea por hacer este juego con el tren y también porque cada relato, ¿no?, tiene una particularidad. Esta decena de destinos continúa entonces aquella voluntad de Quiroga, aunque con las perspectivas y estilos diferenciados que surgen desde los años 40, como les decía recién, hasta la actualidad. La actualidad, entendamos, hace 20 años, ¿eh?, porque es del 2004. El tren marca una época hermosa, dice Adri, Adriana. Bien, bueno, me gustaría ahí, no sé si para compartir ahora, Adri, pero que fueses más precisa, está muy bien esa sensación, pero ¿por qué hermosa, no?, tal vez lo podés pensar ahí, tal vez puede ser el puntapié para escribir algo, una historia, ¿no? Hay algo también de misterio, bueno, voy a caer en la obviedad, nos alejamos de lo local, pero nos vamos a Agatha Christie, ¿no?, expreso del Medio Oriente. ¿Quién no leyó o vio las películas donde, bueno, estaba el misterio, el crimen irresuelto, ¿no? Esos trenes lujosísimos, el comedor de esos trenes. Y después tenemos también nuestra versión local, que, bueno, esa estética que traían, ¿no?, los ingleses con los trenes, también, ¿no?, dar cuenta de una época, de distintas épocas, no solamente en los orígenes del tren, sino también en lo que fue pasando con los trenes a medida que fueron pasando los años. Está muy interesante. Acá lo pone a Horacio Quiroga como inspirador, pero quien va a ver la antología es Manuel Mujica Lainez, acá dice, con un compendio casi impresionista de las imágenes que se perciben desde un tren. Ahí hay algo también súper interesante. Desde un tren, ¿qué ves, no?, desde esa ventanilla, cómo pasan las cosas, cómo cambia la percepción cuando lo que ves está mediatizado por la velocidad que tiene el tren, ese vidrio, ¿no? Bueno, ahí también pasan cosas interesantes, ¿no? En un estilo que recuerda el de las aguas fuertes, su texto póstumo de Manuel Mujica Lainez, que se llama Retiro Tigre, ¿sí?, transita por los hábitos, los tipos y los espacios que configuran el escenario ferroviario. Después viene el ya célebre Final de Juego de Julio Cortázar, publicado en 1956. Después tenemos El cielo entre los durmientes, los durmientes del ferrocarril, de Humberto Constantini, publicado en 1967. Mientras que en el primer relato, el tren, o particularmente uno de sus pasajeros, es el espectador de un esperpéntico, aunque no menos inocente, juego de niñas. En el segundo, la vigorosa máquina es desafiada por dos niños de doce años que ponen a prueba su valentía y que consolidan así sus códigos de amistad. Yo estoy leyendo, reitero, por si alguien se engancha después o se distrajo antes, estoy compartiendo con ustedes una nota que salió en La Nación, ¿sí?, donde hace referencia a un libro que se llama En la Vía, cuentos desde un tren, diez relatos de escritores argentinos, ¿sí? Bien. Otro, ¿eh?, continúa, otro es el mundo al que nos llevan los sin dudas tres mejores relatos de la actología. Esto es la opinión de quien escribe La Nota de La Nación, que no tengo, me va a disculpar, a mí siempre me gusta poner el autor para la próxima, claro, el autor, pero no lo tengo en este momento, el periodista que escribió. Bueno, él nos va a decir tres que para él son los mejores, dada su imbrincada complejidad formal, como el extrañamiento con el que recubren su universo narrado. Un viaje en tren, 1978, del jujeño Héctor Tizón, donde se entrecruza la densidad y la lejanía de una villa rodeada por cerros altos, ocres o plomizos o de un color verde tenebroso, con un imaginario cargado de gualichos y cristianismo y también con el secreto de una mujer que sube al tren para buscar su redención dolorosa en la ciudad. Por su parte, hay otro cuento de 1976, Triste Leville de Abelardo Castillo. Triste Leville, un mundo que comienza siendo onírico, de sueños, pero que finalmente se revela como el viaje definitivo de un sujeto en un tren sin retorno. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, El maravilloso Los frutos del árbol de la vida de Angélica Gorodischer, como los mejores que ubica el escritor y completan la antología relatos más actuales de escritores más actuales que se está refiriendo en el 2004 y va a nombrar a dos. Gandolfo, con ferrocarriles argentinos, excepto los trenes de Consiglio, Jorge Consiglio, si no me equivoco es el nombre de Pila, las fotos de Nielsen y los trenes de la muerte de Sergio Linn. Incluso en el momento que había salido la nota los trenes de la muerte todavía no habían sido editados. Holguín ya, un escritor mucho más acá, ¿sí? Donde nos va a hablar de otras problemáticas, otras temáticas, otra mística alrededor de los trenes en un conurbano súper actual, ¿sí? Con todos los desafíos que implican, bueno, el maquinista del tren, o sea, mira el tren desde distintos lugares, desde quienes trabajan, desde quienes viven y desde quienes visitan determinados lugares con una atracción turística. Es un libro de 278 páginas en la vía compilado, repito, por Christian Kupchick, ¿sí? Para quien quiere buscar por ahí y tiene ganas de seguir investigando. Me encanta porque, bueno, cuando uno busca estas cosas, la nota tiene 10 años y ¿saben cuánto salía hace 10 años el libro? Una nota nada más para 27 pesos. En fin, no sé si es para reír o llorar, pero bueno, nada. Cuando buscamos archivos, yo estoy mucho ahí buscando en la web archivos, así que, bueno, busco una cosa pero también dan cuenta, visitar archivos, notas de archivo, dan cuenta también de otras realidades que, bueno, 27 pesos, este, hoy ni siquiera, sí puede ser que valga 10 veces más, este, mil veces más, bueno, sí, 27 mil pesos tranquilamente vale un libro hoy y más también. Bien, tema aparte, pero bueno, algo como para empezar a ir tirando estas ideas de un poco también, por supuesto, yo voy acercando material en este taller virtual, en el taller presencial de los viernes, a mí siempre me gusta tomar un tema y por distintos medios ir articulándolo para el que le gusta venir al presencial pero de repente vale la pena que a lo mejor se ponga un poco al día con la temática escuchando esto, hay gente que exclusivamente sigue estas grabaciones y por distintos motivos, por lejanía, por alguna dificultad de salud, por gusto, por lo que sea, no se acerca presencial y sigue conectada de esta manera, cualquiera sea el modo, lo importante es seguir siendo curiosos, seguir buscando material para compartir con ustedes, a mí me da mucha alegría hacer esto, mucha satisfacción y compartan el material, si les gustó compártanlo, yo particularmente cuando lo hago, lo pienso entre los objetivos, este, que el material se difunda gratuitamente, está para eso, para que lo que lo muevan y que también sea inspirador, ya sea para nuevas lecturas, para relecturas, para hablar de libros, para escribir, por qué no, bueno, para lo que esto te dé ganas de hacer, siempre que sea un disparador de ideas, de proyectos, de ganas de hacer cosas, así que bueno, hoy va a ser un ristreto, ristreto, tengo algunas cositas que tengo que estar en horario, así que bueno, va a ser un cafecito, ya lo estoy diciendo cortito, este tema recién empieza, así que vamos a toda idea que surja, cualquier asociación, a veces aparece la idea más ligada al cine, bueno, también, cómo no, después en todo caso buscamos si esa película o esa serie que tiene por tren o lo ferroviario no está inspirada en algún libro, así que bueno, ahí quedo a la espera de sus comentarios y nos estamos viendo presencial este viernes 10 en punto o warns en punto para los que vienen en el segundo módulo y para los que me acompañan por acá nos volvemos a ver en vivo miércoles 16.30 horas en Buenos Aires y si no, en diferido en los distintos canales. hasta la próxima un enorme enorme abrazo no, gracias a ustedes por saludar por comentar y por el interés hasta pronto hasta pronto cualquier duda mando por ahí el artículo Marta si querés te lo mando por mail besitos chau 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 Gracias.